y sólo sólo de que quiso ahí son medio salvaje favor oye, ya le hicieron la... y el papá de Antone Arpais es que el fútbol corre en la sangre con él éramos como dejen rivales los balones y los balones sí pero me decían y yo diría ¿pero quién era? ganó, ganamos el fin de semana y yo vi el primer equipo ellos tenían mejor equipo no, pero es que él ha jugado en primera allá en El Salvador porque yo le entraba a la Torre y yo iba a ayudar a comenzar al equipo si ahí está Natalio yo lo que veo este año es que aquí por la defienda de Padre las ventaja del año pasado es que jugaban todos juntos desde... desde... y ésta está más es primera vez que juegan juntos en realidad nunca jugado juntos será que habiendo el primero ustedes van para arizona también va primero van para arizona en diciembre si yo creo que si van tiene sí no no éste ya cuenta gracias gracias ¡Vamos, Jessica! ¡Pégame! ¡Vamos, Jessica! ¡Rápido, rápido! ¡Hay que esperar que salgan de la escuela! La primera. La primera, la primera, la primera, la primera. Se le paró bien, amor. Prueba, Nicky. Prueba, Nicky. Golazo. Uy, Nelson. La agarró bien. El 17, a Nelson. No. De alguna manera se ve bien, porque los dos andan metidos. Sí. Gracias. No. ¡Suscríbete! 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 Un regalito Quiero agua pero no helada Hay unas ahí que no están heladas Uy qué bonita la llevan Bonita Claro que falta el gol verdad Pero si No no ahí va bien ¡Ana María! No, Nicki Peligro Sí Y más que el aire está para aquel lado ¿Dónde? No, amor No, es para un zurdo ahí Sí Era un zurdo Salud Le corrió un poquito la pelota Corre Rápido Para marcar a alguien así Primo es difícil No, eine No, no, no No, no No, no No, no No, no ¡Suscríbete al canal! 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 El primero, primo, ahí viene, ahí viene. No se conecta bien, la media no le mueve bien la pelota, el problema más duro que hay ahorita. Es que usted necesita que la media mueva bien la pelota para que el equipo juegue bien. Se pierden demasiado. Vea. Ahora se lo llevo y así. ¡El Karateca! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!